Eso, ¿qué más me les dije? ¿En los lados cómo? ¿De lado? ¿A quién de lado? ¿A quién de lado? Pues prácticamente él era de su papá, le decía papá Tago. Y... Ha pasado ya cuatro semanas desde que tristemente Octavio Ocaña partió de este mundo, en un incidente en el cual aún no se esclarecen todas las cosas. Durante todos estos días han surgido más preguntas que respuestas. Ahora, tras la ausencia de su prometida Nerea Godínez de las redes sociales, circulan rumores sobre quién o quiénes serán los beneficiarios de la herencia y del supuesto seguro que dejó el artista, explicando su última voluntad. Hasta este momento continúan las investigaciones, por parte de grupos de abogados y peritos, contratados por la familia. Esto para saber qué fue lo que en verdad ocurrió con Octavio, aquel día donde tristemente partió de este mundo. Al día de hoy no se ha revelado un resultado definitivo. Solamente se ha dicho que en verdad Octavio no cedió a sí mismo, quitándose su propia vida, tal cual lo señala el dictamen generado por la Fiscalía del Estado de México. En las primeras semanas desde la pérdida del actor, Nerea Godínez casi diario publicaba imágenes y videos, recordando a Octavio Ocaña. Además de esto, ella comenzó a salir muchísimo en la televisión, y por esto muchísimas personas comenzaron a señalarla, asegurando que únicamente estaba buscando algo de protagonismo. Ahora, Nerea Godínez ya dio de baja su cuenta de Instagram, al igual que otras plataformas de internet, quizá por la presión que ejercieron algunos internautas al señalarla tan fuertemente. Precisamente con su ausencia se está especulando mucho sobre quién se quedará con todo lo que logró Octavio Ocaña durante su carrera artística. El joven actor, quien estaba a nada de cumplir 23 años de edad, alcanzó mucha fama, éxito y bastante fortuna. Él fue un niño actor que se ganó el cariño de todo el público, las dudas acerca de quién se quedará con su fortuna, y sus bienes aumentaron debido a un video, que hizo el youtuber Dael Quiroz en su canal Arwen de TV. El periodista de espectáculos dijo que el actor, supuestamente había dejado una carta, no oficial, diciendo a quién le dejaría sus bienes, y ganancias adquiridas a lo largo de su carrera. Obviamente con esto los internautas comenzaron a opinar, y a sospechar de todas las personas alrededor de la vida del joven actor. Apenas este año 2021, Octavio se vea comprometido con Nerea, una joven quien ya tenía un hijo, de una relación anterior, de acuerdo a Dael Quiroz. En esta carta Octavio le deja absolutamente todo, al hijo de Nerea Godínez. Supuestamente, como lo dice Nerea, Octavio quería a su hijo, como si fuera suyo. Esto hizo que demasiados internautas se pusieran a favor y en contra, de lo dicho por Dael Quiroz. En este video, el youtuber explica, que dos propiedades están a nombre del pequeño. Sin embargo, su mamá, es la que se encargará de estas, hasta que el niño sea mayor de edad. Hasta este momento, la familia del actor, no ha mencionado absolutamente nada al respecto. Sin embargo, los comentarios en este video, en su mayoría están en contra, de que el actor en verdad le haya dejado todo, a un niño que ni siquiera era parte directa de su familia. Un comentario en específico dice lo siguiente, En varios casos, el asesino intelectual es él o la que recibe seguros de vida o propiedades. Esto me hace pensar que Nerea armó de seguro todo esto. Ella tiene algo que ver. Qué casualidad que ella iba pasando por donde estaba Octavio el día de su muerte. ¿Ahorita resulta que su hijo se va a quedar con todo? No tiene sentido. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bóngu. Ahorita.